Hola, bienvenidos al tercer capítulo. En este vamos a conocer un poco más del sistema de WordPress con el que trabajamos para la edición y administración de contenidos de IFM Noticias, nuestro portal informativo. Bueno, ya habíamos organizado, habíamos dicho que aquí es la parte donde va el título y a qué corresponde. Quiero que vienen los siguientes elementos. Aquí dice Añadir Objeto. En esta parte de Añadir Objeto nosotros vamos a poder ingresar fotografías, videos y otro tipo de elementos que los vamos a mirar en su momento. Aquí prácticamente tenemos una especie de página de Word. Ya habíamos dicho más o menos aquí se ponía el texto y dimos el formato inicial de IFM y la categoría. Y nuestras categorías están orientadas, que las vamos a mirar ya mismo, en dos. Están orientadas en la parte temática y en la parte geográfica. Muy bien, pues acá uno puede elegir el tipo de información que va a poner, si es título, si es el párrafo o cómo lo quiere poner, dependiendo del resaltado o lo que necesitemos dentro del contenido, que vamos a redactar. Luego aquí tenemos lo mismo que hay en Word, negrilla, itálica, podemos poner viñetas, números, listado con números. Podemos poner automáticamente una cita, seleccionar un texto y ponerlo en cita. Alinear, no hay forma de alinearlo como en el Word para los dos lados, o a la izquierda, o a la derecha, o al centro. Esto también nos va a servir para alinear las fotografías o alinear los videos en algún momento. Cuando seleccionamos algún pedazo de texto, podemos poner acá un enlace, o si tenemos un enlace y lo queremos cambiar o destruir, o si hemos copiado un enlace y no queremos que vaya el enlace, al momento de pegarlo, simplemente destruimos el enlace con esta parte. Aquí simplemente ponemos la etiqueta de leer más. Nosotros no necesitamos poner leer más. ¿Por qué? Porque nuestro sistema lo hace de manera automática. Después del texto, se dan cuenta, deja hasta unos puntos y no hay necesidad de hacer el salto de línea, que es como se denomina. Así que esto no lo vamos a utilizar, pero es bueno. Este icono es para poder activar estas otras herramientas. O sea, lo podemos poner o las podemos quitar acá. Para hacer que aparezca o no desaparezca. Puede haber tachado. Es importante, por ejemplo, cuando hay una información y de pronto hay que decir que se cambió o algo, o tiene su utilización. Aquí hay una forma de trazar una línea horizontal si hubiese que dividir contenidos. Igual podemos poner color al texto, dependiendo de lo que sea necesario para resaltarlo. Y aquí estos dos iconos son supremamente importantes en la medida en que si nosotros necesitamos, digamos, al momento de pegar un texto para que no venga con los macros o con el formato, pues simplemente aquí desaparecemos ese formato. O si ya tenemos algo y queremos quitarle el formato, pues se le pone a un pedazo y se le quita el formato. Ya lo vamos a ver después en la práctica. Aquí para buscar caracteres especiales que sean necesarios en algún momento. Y finalmente, pues tenemos dos formas de reducir las sangrías y para rehacer y deshacer, que es exactamente lo mismo que el control Z. Y aquí pues una parte de ayuda por si fuera necesario. Entonces tenemos el cajón del contenido, que es como tener la página de Word y es sobre la que vamos a escribir. Ahora, nosotros vamos a trabajar en visual, que es más fácil, es una interfaz supremamente sencilla. Y la otra, que es HTML, también la vamos a usar, pero menos. No vamos a trabajar directamente en ella. Esta la vamos a utilizar para algunos elementos especiales cuando toque. Y pues tiene lo mismo para, de acuerdo al código que se necesite, pues poner lo que sea necesario. Por lo pronto ustedes esto no lo van a utilizar, se van a concentrar en visual y cuando lleguemos a esta parte de HTML será muy puntual para insertar algunos elementos. Luego tenemos acá un bloque que es para publicar o guardar. Ustedes pueden ir escribiendo y a la medida en que van escribiendo, si les falta información, no van a publicar en ese momento. Simplemente le dan solo guardar. O si ustedes terminan de escribir y quieren que alguno de los editores o el director de IFM en algún momento, pues revisen. Simplemente le dan solo guardar y notifican para que la persona haga las correcciones que correspondan y le dé publicar. ¿Sí? Vista previa, también lo vamos a mirar ahora funcionando. Nos va a permitir lo que dice vista previa. Es una aproximación de cómo se va a ver publicada, sin publicarlo, nuestro sistema o nuestra noticia. Igual acá, pues esto no lo vamos a tocar. Esto ya está en el estado de borrador y de visibilidad. Esto no hay necesidad de tocarlo. Esto ya viene por defecto. Y tenemos una casilla que dice formato. Nosotros trabajamos básicamente en un formato estándar. Pero el día que ustedes tengan que poner un video, digamos su noticia se va a hacer en un video o más del 80% de la información es un video y el resto es un párrafo, pues le damos video simplemente. ¿Qué va a hacer esto? Le va a poner una etiqueta encima a la imagen y lo va a poner como si fuera un video. Lo mismo que si le ponemos cualquiera de estas, pues simplemente en esta parte vamos a ver qué es video y qué no es video. Vamos aquí, por ejemplo, en este espacio. Aquí está. Esto está como video. Hemos puesto video y aquí aparece simplemente su etiqueta. Significa que fue puesto en este formato de video. Por lo general, trabajamos entonces, como les digo, en estándar. Y aquí es donde viene la parte importante de las categorías. Nosotros les dije que tenemos categorías temáticas, que son deportes, entretenimiento, cine, libros, televisión, finanzas, motores. Entonces, son temáticas, opinión internacional, son temáticas, política, salud. Y hay otras que son categorías que son absolutamente locales, en mundo o geográficas. Mundo, América Latina, Argentina, Chile, Colombia, en fin. Todas estas son geográficas. Entonces, vamos a poderlas utilizar. Ahora, hay una tercera categoría dentro de las categorías, valga la redundancia, que siempre vamos a poner. Siempre. Esto es últimas noticias, porque la noticia que escribamos la necesitamos que aparezca en esta parte de últimas noticias. Vamos a poner acá, vamos a aquí, últimas noticias. Si ven, últimas noticias. Entonces, necesitamos que vaya dentro de este sistema, dentro de este cuadro. Esa es la parte de últimas noticias. Todo lo que escribamos y va a salir el titular aquí. Lo mismo, cuando le ponemos slider principal. Este slider principal significa que la noticia va a venir acá, en este recuadro grande, con la fotografía destacada. Y vamos a tenerlas dentro de los titulares, o los cinco titulares más importantes, que van a ir cambiando durante el día. En la medida en que vamos teniendo las noticias del slider. Y finalmente, pues ponemos otro que es el de este lugar que dice noticias del día. Noticias del día, porque todas las noticias que estamos dando o haciendo, pues saldrán ese mismo día y van en el primer encabezado. Entonces, las noticias van a ir apareciendo acá y en la medida en que salen, desaparecen en el último lugar. De ahí en adelante, es importante que se pongan, aparte de esas que se ponen todo el tiempo, es importante que pongan las noticias dependiendo de lo que es dentro de este concepto, digamos, de las categorías. Entonces, para poderlas ubicar, cine, entonces ustedes se van a dar cuenta, aquí tenemos la liga de la justicia y aparecerá las que son de cine en cine. Esta, por ejemplo, dice cine y cuando le demos y entremos a ella, vamos a ver que aquí está la categoría, dice cine. Y si las queremos usar por categoría, pues encontraremos la parte que dice cine, así de sencillo. Si nos vamos a cine, en la parte de abajo, o en entretenimiento, aquí las vamos a encontrar, ¿sí? Con su categoría correspondiente. Muy bien, igual en esta, otros elementos del menú, vamos a encontrarlas de acuerdo a esas categorías. América Latina, finanzas, deportes, tecnología y entretenimiento. Y en entretenimiento encontramos cine, libros, música, en fin, dependiendo de cómo las hemos puesto. Política es exactamente lo mismo que hemos organizado. Luego de las categorías tenemos las etiquetas, que son las palabras clave de los temas que vamos a ir organizando. Y sobre esas palabras clave de las etiquetas, ya hay unas que están puestas, que son las que más vamos utilizando, pero si no las hay, las vamos creando. Aquí vamos a poner palabras clave, solo palabras. Entonces, por ejemplo, al verlas vamos a encontrar que ya hay unas que son amenazas, América Latina, Argentina, ataques sónicos. Dependiendo de la temática de cada noticia, ponemos un listado de las que ya se han utilizado o si son nuevas, pues las ponemos acá. Y finalmente, en ese espacio vamos a, esto no lo vamos a tocar, esto que dice aquí Post Ads, esto es publicidad, no lo vamos a trabajar, eso trabajan los editores publicitarios, los comerciales. Esta parte del post source de la información tampoco la vamos a poner, porque nosotros no estamos trayendo nada de otros lados, hacemos contenido propio. Y cuando hable de post layout, sí, aquí es importante que pongan el tercero, este. Este, después lo vamos a ver cómo se aplica, pero con esto vamos a mirar exactamente lo que, el orden en que tenemos nuestra información. Es decir, el título, la foto, el contenido y la barra a este lado, que es lo que significa el título, la foto, el contenido y la barra. Después miraremos cómo funciona, si pudiéramos las demás, pero que no son nuestro estilo. Entonces, nuestro estilo está aquí, en esta parte del título. Y para terminar, que ya también lo vamos a mirar a profundidad en otros capítulos, cómo instalamos y cómo ponemos la imagen destacada, que es precisamente esta imagen que tenemos, que nos sale en toda parte, cómo vamos a tener esa imagen, esa imagen que es precisamente esta, cómo la vamos a poner, porque no se pone por este lado. La imagen destacada, esto tiene, sí, por acá se utilizan unas fotos y se insertan unas dentro del contenido, pero la destacada la vamos a poner por acá y ya les daremos los criterios. Entonces, hasta acá va el primer capítulo, los espero en el siguiente. Un abrazo.